... Señores, saludo, 360 grados ya está en el aire. Elía. Buenas tardes, don Previ Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Compartir con ustedes las opiniones y comentarios sobre las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. ¿Qué tal el tiempo, la temperatura? Uf, qué calor. Como dice aquella canción, qué calor en la ciudad. A pesar de que la Oficina Nacional de Meteorología ha estado pronosticando aguaceros dispersos en distintas partes del país e incluso Santo Domingo, el Distrito Nacional, no han ocurrido lluvias más que algunas llovinistas en algunas partes de la ciudad y algunos nublados así, pero realmente continúa el calor. ¿Y qué dice doña Gloria? Doña Gloria se va... ¿Usted sabe que tiene como un bajo perfil, doña Gloria? Yo sabe que el perfil alto, tanto de doña Gloria como de general Méndez, es cuando la actividad revoltosa en el área. Y Méndez García se roba el show. Méndez es un gran trabajo. Se roba el show, porque Méndez García tiene ya cuántos años ahí. Yo pienso que Méndez es accionista ya. Sí, del Centro de Operaciones de Meteorología. Él quisiera soltarlo, pero qué va. Es como el padrino. Cada vez que él se quiere ir, lo atrapan. No. Entonces, ¿sabes qué? Él me dice, ¿sabes por qué yo no me he ido? Digo, ¿por qué? Porque aquí no hay de nada. Y donde no hay de nada, nadie quiere estar. Bueno, digo yo, pero Méndez es inmueble. Entonces, ¿cómo usted consigue para mantener ese orden y esa disciplina de trabajo? Dice, no, lo que pasa es que la Guardia es rica. Sí. Sí. Y todo lo que usted necesita, la Guardia se lo proporciona y el gobierno. Y cuando él une todas esas instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, que ordena el presidente, ¿quién le va a decir que no a Méndez García? Bueno, pues entonces aprovechamos para darle un saludo, que estamos en víspera de la temporada ciclónica, a la ingeniera Gloria Ceballos, al general Juan Manuel Méndez García, al general Carrasco también, Carrasco Paulino, grandes amigos todos y gente de mucho trabajo y orden en su quehacer. Elías, ¿cómo está el tránsito? Si tú supieras que yo vi que hay movilidad, fluidez en el tránsito, por lo menos por donde yo me moví, no sé, no vi grandes tapones, grandes estaponamientos, en la zona metropolitana, parece que la gente está... Mira, a mí me ha sucedido algo extraño esta mañana. Sí. Yo vengo temprano de la mañana, ocho y pico de la mañana, por la 27 de febrero, para doblar ahí frente al Ministerio de Defensa. Sí. Eso yo lo tengo que hacer todos los días. Entonces, cuando vengo llegando por el Instituto Berlí, por ahí, viene una manifestación. Ajá. O sea, de frente a mí, yo voy de este a oeste. Del lado derecho. Sí. Y esa gente me tuvieron ahí como media hora. ¡Guau! ¿Y de qué era esa manifestación? Era una manifestación que iba para la Junta. Para el Congreso. O para el Congreso. Al Congreso. Que era en contra de la Reforma Constitucional. Sí. Entonces, Elías, ahí perdí media hora. Y cuando hago así, y ellos, yo lo dejo que... Yo en medio, y ellos pasan. Sí. Incluso me lo hicieron así. A la dispensa. Y yo, bueno, entonces, se fue y yo seguí para adelante. Y hago así, y me devuelvo en un, para allá. Óyeme. Cuando voy subiendo, ahí vienen ellos bajando por el otro, don Ducamil también. Y contra el príncipe. Media hora. Usted no calculó eso, don Préblin. Usted no lo calculó. Media hora más, y digo, señores, pues hay que estar de suerte. Usted va para su casa. Eso pasó en el tránsito. Pero nada, mira, unirme a los dos días de duelo que se declararon en La Vega en ocasión de la muerte de dos ciudadanos meritorios, entre ellos, el empresario radiofónico, Heriberto Medrano. Y esa ciudad está en duelo, unirme a ese duelo. Esta mañana un compañero me invitó a que fuéramos a darle el pésame personalmente, pero yo no podía por los compromisos que uno tiene aquí. El presidente fue. Ah, el presidente fue. El presidente fue a la funeraria a saludar a los familiares, a darle el pésame, y determinaron los familiares que van a cremar los restos del empresario Juan Heriberto Medrano. Medrano, sí. Que Jesús, el piloto, murió el piloto. Era de la madrugada, desde el día de hoy miércoles, murió lamentablemente, y el otro acompañante, también que nadie lo había mencionado, también se llama Jesús. Sí, sí. Creo que ha pedido Vázquez. Sí, murió también. Murió lamentablemente. Entonces, bueno, la verdad que La Vega... Él era una familia muy querida, en La Vega, y bueno, uno tiene que sentir ese tipo de cosas. Vargas, ese apellido, el... pero también en Santiago, Elías, cuatro muertos en el derrumbe ayer en la construcción, y uno que no aparece, que está sepultado en la luz de tierra. Sí. Y oyendo declaraciones de funcionarios de Santiago, funcionarios oficiales, de instituciones oficiales, parece que hay un mal de fondo en eso, porque en los últimos 15 años han habido nueve accidentes de ese tipo, donde han muerto once personas, pero en algunos no han muerto ninguno, o sea, hace derrumbe, no han muerto, pero en otros, en uno murió, murieron siete, de un tiro en el 2002. Sí. Sí. Y todas esas construcciones en la misma franja, en la misma área de la ciudad, entonces, las autoridades locales y las nacionales, como es el caso de Obras Públicas, Medio Ambiente, tienen que ponerle más atención a eso. Sí. Porque parece que... Sí, parece que las construcciones ahí no van a poder permitirse. No, y si eso fue construyendo ese edificio que se dice que es un hotel que se está construyendo. Sí, un hotel de una cadena internacional. Imagínese usted en ese terreno arcilloso si ocurre cualquier catástrofe natural, un terremoto, un temblor de tierra o algo así. Sí, sí. Yo escuché a especialistas precisamente hablando sobre ese particular diciendo cuáles eran las características de esos terrenos, especialmente lo que usted dice, ligados a la carretera. No sé si usted recuerda hace unas semanas atrás cuando ocurrió un socavón en medio de la misma carretera de la autopista Duarte, ¿recuerda? Que traspasó la carretera a la autopista Duarte. Sí, sí, sí. Eso fue reciente. Recientemente. Entonces, ¿hay algún problema arcilloso? Sí, sí. Hay que ponerle atención a eso para evitar que sigan sucediendo ese tipo de cosas que lo que le traen es luto a la sociedad. Mira, cuatro personas, los cuatro muertos son muchachos entre 19 y 23 años. Oh, Dios mío, obreros. Sí. Obreros de la construcción que lamentablemente fueron sorprendidos por este deslave. Bueno, Elía, hora de trabajar. Hoy estamos trabajando, don Freddy. Ah, sí. Yo pensé que estábamos hablando informalmente. Vamos a ver de dónde viene usted, don Freddy. ¿Por dónde usted viene? Yo vengo, vengo de lejos. Sí. Tú te harías, Elía. Dígame, dígame. Yo estaba en los Bajos de Jaina. Oh. O sea, yo vengo por la 6 de noviembre. Ok. Crucé el peaje, entré a la ciudad ahí en pintura, como dicen, que ahí hay siempre un tapón. Sí. y de ahí tomé la Luperón. Sí. Doblé en la Enriquillo. Ajá, ajá, ajá. Vine hasta ahí en Enriquillo con Privada, doblé a la derecha y ya caí en la calle de aquí. Ok. ¿Por qué? ¿Usted en ese trayecto no venía escuchando las radios o algo así? Sí, sí. Venía oyendo un programa que yo oigo donde participa Jorge Rodríguez. Ok. Rudy González. Sí. Amigo suyo. Juan T. H. Y otra persona que no recuerdo quién es. ¿Y no venían hablando de la reelección? Me tienen harto. La marcha era contra las reelecciones también. Tú lo es contra el reelección. Óyeme don Freddy. Y tú abres el periódico y es la misma cosa. Hoy yo vi como 70 noticias a través de las redes digitales en los periódicos digitales las radio y es sobre el aspecto de la reelección presidencial. Las últimas declaraciones fueron las de José Ramón Peralta que está muy hablador. Anoche habló y hoy también. Pero él está hablando en su cuenta de Twitter. Hoy él defendió a Ramón Ventura Camejo. Sí, dijo que era un hombre serio. Que era un hombre honorable. Ahora lo que él es cobarde. Ventura Camejo. Porque si se dejó atracar y firmó el atraco él firmó el atraco él firmó el atraco oye yo no había visto una bandería más grande que esa que la declaración de Ventura Camejo y no solamente la declaración de José Ramón Peralta sino también el presidente Leónel Fernández habló en el día de hoy. Yo no he visto la declaración del presidente Leónel Fernández reelección presidencial o una reforma constitucional para permitir una reelección presidencial. Dice Leónel Fernández que no apoyará por segunda vez una reforma constitucional y que lo hizo en el 2015 en aras de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana pero que ahora se pone en riesgo la democracia y la estabilidad política. El presidente del PLD también expresidente de la República dice que no va a apoyar esta vez una segunda reforma constitucional. Pero ya él lo ha dicho ya en varias ocasiones y lo dijo también en el discurso del 5 de mayo ahí en el estadio olímpico y en varios discursos él ha dicho que él aceptó el pacto aquella vez en aras de que el partido no se dividiera pero que después de firmado esos 15 puntos eso hay que honrarlo. Dice donde no hay estabilidad política cito al presidente Leónel Fernández literalmente y democrática no hay estabilidad de nada por tanto no hay crecimiento económico no hay desarrollo no hay prosperidad se requiere como anticipo se requiere como premisa que exista una estabilidad política democrática lo que quiere decir que ese sistema representa la voluntad democrática y las reglas de juego en la sociedad democrática están en la constitución en esta fase continuó diciendo el presidente Leónel Fernández el tema es el respeto a la constitución de la república toda constitución establece límites si alguien está en desacuerdo no es que usted cambia y la adapta para su beneficio personal toda legislación debe ser para el bien común no para beneficio personal dijo el presidente Leónel Fernández y le decía que era el movimiento de unidad renovación y orden que le está brindando apoyo precisamente dice que la carta magna es intocable y eso es innegociable y que ahí estará hasta el final dando esta batalla y que con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano saldrán triunfantes de todas maneras Elía desde ayer yo te dije que tanto las declaraciones de Camejo como la de Milagro en el PRM son tendencias y se mantiene la tendencia con el tema lo de Milagro que propone un candidato de consenso a Luis Abinader y el de Camejo que dice que no fue un pacto de Juan Dolio sino un atraco en ambos cosas en ambos temas ambos planteamientos ha habido mucho rechazo en su mayoría rechazo tanto a lo de Milagro como a lo de Camejo aunque lo de Camejo Camejo ha encontrado voces como la del licenciado José Ramón Peralta que dice que Camejo tiene razón desde su punto de vista y explica una serie de cuestiones entre las cuales están que Camejo es un hombre muy serio que es un hombre de principio firme y que habla lo que siente bueno esas declaraciones de José Ramón Peralta son en respuesta a las declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández o sea fue en respuesta precisamente a las declaraciones de Margarita cuando le dice yo no creo eso de ti Camejo porque lo que dice los principios del partido es servir al partido para servir al pueblo no servirse del partido y para servirse del pueblo dice Margarita Cedeño de Fernández entonces José Ramón Peralta en una declaración que ya están en todos los portales digitales del país habla sobre defendiendo a Ventura Camejo pero es el único que lo ha defendido después todos los otros canquiños Bueno ¿tú sabes quién emitió unas declaraciones también con respecto a la reforma constitucional y a a la reelección? Te invito que lo montas ¿qué dice Te invito que lo montas? Porque tenemos una más habla para atacar a Leonel Atacó a Leonel y fue vehemente contra Leonel diciendo que Leonel tiene una ambición oprobiosa enfermo del poder pero dijo que una reforma constitucional va a dividir al partido de la liberación dominicana Y aquí adivino cómo terminó el discurso ¿Cómo terminó el discurso? Que ni Danilo ni Leonel apiren que soy yo el que debo ir Don Freddy y que usted come que adivina a uno de los pasos ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hoy el Día Informativo marcaba, o marcó, porque ya el evento pasó, una convocatoria que hizo la Junta Central Electoral a los partidos políticos a los fines de tratar un único tema, el caso de la campaña de estiempo que tienen los partidos políticos con énfasis en el PLD, que saben que la Junta se estaba haciendo la loca con eso, porque tanto la ley de partido como el código electoral le dan las herramientas para controlar todo ese tipo de cosas. Entonces, frente a los reclamos, que el PLD estaba haciendo hasta 10 manifestaciones en un día y nadie le decía nada, bueno, pues hoy se reunió. Y aquí están los resultados de esa reunión que encabezó el doctor Cataño Guzmán y todos los miembros del Pleno. Dice, la Junta Central Electoral anunció la suspensión de todas las actividades proselitistas luego de una reunión del Pleno que votó a unanimidad a favor de la referida decisión. La resolución 10-19, el organismo dice que tomó la medida amparada en las disposiciones del reglamento para la aplicación de la ley 33-18 de partidos sobre la celebración de primaria simultánea. Un comunicado de la Junta indica que la decisión del Pleno fue tomada en la sesión administrativa extraordinaria convocada para este miércoles por el presidente Julio César Cataño Guzmán y la cual se aprobó a unanimidad a la medida que suspende las actividades. El Pleno estableció además que el accional de alguno partido político miembro de esto y apirante ha desbordado la esencia y las actividades permitidas durante el previo de pre-campaña con la realización de actos que se han convertido en manifestaciones notoriamente multitudinarias y que trangreden el orden público. Hay una cosa, yo le voy a decir algo, quien marcó las pautas para que hubiese ese tipo de actividades fue Leónel Fernández. ¿A ti te acogió con Leónel? Eso fue, esa manifestación del Centro Olímpico, usted dijo aquí, parecía un mítin de cierre de campaña, un mítin de cierre de campaña parecía eso, de tanta gente que fue, ahora se hizo dentro de las normas, porque las normas de acuerdo con la ley de partido y con la ley electoral se permitió y lo dijo la Junta Central Electoral hacer actividades en un recinto cerrado. Cerrado, sí. Entonces, por esa razón, a pesar de la gran cantidad de gente, se hizo dentro de las normas. Pero, ¿qué pasó? Que el gobierno no se iba a quedar dado. El gobierno no se iba a quedar dado. Entonces, ¿qué hace? Hace, el mismo día de la actividad de Leónel hace como cinco actividades. Sí. Y después, otra actividad, y dijo que la iba a hacer en el Centro Olímpico y reculó. Dijo, espérate, en el Centro Olímpico no, porque ahí hay que llevar demasiada gente. Se le abrió el pecho, dice uno por ahí. ¿Ustedes qué hacen? Fuep, y lo hacen en el Palacio de los Deportes. Porque Luis está contra Leónel igual que tú. No, es la realidad. O sea, uno lo que tiene que ver es la realidad, los hechos. Yo no estoy ni en contra ni en favor. Como yo critico una reforma constitucional en estos momentos para beneficio del mandatario de la República, ¿no quiere decir que yo esté en contra del gobierno? El que te dice la verdad es el amigo tuyo. No es que comienza a decirte, usted es el mejor. No hay una persona que pueda sustituirlo. Es más, aquí no hay un presidente, como dijo José Ramón Peralta, en América Latina y en el Caribe, mejor que el presidente Danilo Medina. No, ese no es tu amigo, ese es el adulón. Ahora, el que te dice la verdad. Pero espérate, espérate ahí. Entonces, ¿tú quieres decir que Montalvo no es amigo del presidente Danilo? No, porque Gustavo Montalvo, déjeme decirle que Gustavo Montalvo es el que menos hace declaraciones de este tipo de políticas. Entonces, Gustavo es más amigo de Danilo que José Ramón. José Ramón Peralta es Danilo. Ah, por eso. Y Danilo es José Ramón Peralta. Cuando habla José Ramón Peralta, habla Danilo. No hay ninguna duda de eso. ¿Y Montalvo con quién está? ¿Por qué no habla? No, pues Montalvo es muy institucional. Usted podrá estar en contra de muchas cosas de Gustavo Montalvo. Pero usted tiene que ser claro y ser coherente y ser una persona que le da los créditos a quien se lo merece. Y Gustavo Montalvo no hace declaraciones políticas. Es trabajando en el 911, convoca a las instituciones, traza las pautas en las instituciones. Usted puede estar en contra de lo que usted quiera con él. Pero es un hombre institucional, Gustavo Montalvo. Me da la impresión, tal vez yo estoy equivocado. Tú estás con Montalvo y yo estoy con Peralta. No, pero espérese que yo no estoy en contra de ninguno, don Freddy. No estoy en contra. Yo lo que tengo que decir, si le tengo que emitir una crítica, se la digo. A usted se la digo yo. Sí. Entonces, eso es tan simple. El hecho de que yo emita las críticas no quiere decir que yo sea enemigo de nadie. Es que nosotros estamos aquí para eso, para criticar, no para aplaudir todo lo que se haga. O si eso es relaciones públicas. Sí. A ver, si usted me quiere nombrar como relacionador público, jefe de prensa del Palacio, yo lo asumo. Tú asumes. Yo lo asumo. Pero yo no soy jefe de prensa del Palacio. Yo soy periodista y el deber mío es criticar las cosas malas que se puedan hacer para que se corrieran. Pero también la buena, positivamente la buena. También, pero no mucho tampoco, don Freddy, porque es que entonces después se desvirtúa la cosa y la gente lo que te dice es lambón en la calle. No, porque por ejemplo, ahí tú me tienes a mí. Yo cada vez que el presidente va al campo y entrega miles de títulos definitivos a los parceleros, yo si no lo digo me siento mal. Eso es verdad, eso es verdad, porque eso hay que decirlo también. Yo si no lo digo me siento mal. Eso es verdad, y nosotros hemos sido partícipes de esos comentarios, porque el trabajo que se está haciendo en ese sentido, lo dijimos ayer, es muy bueno. Tú sabes lo que es un campesino que tiene 50 años, esa familia, usufructuando una tierra, cultivándola, pero no tienen el título de propiedad de ella. Cuando usted le da a ese señor o a esa señora ese título de propiedad, usted le está comprando el alma. Sí, sí, sí. Porque eso no va a ser solamente para ella o para él, va a ser para su familia, y eso va a quedar registrado para siempre. Eso es una labor inconminable. Eso no hay ninguna duda. Pero eso no quiere decir que usted tenga que perpetuarse en el poder. Usted está haciendo una buena labor, reconocido esa labor, reconozco esa labor, pero no quiere decir que usted tenga que perpetuarse en el poder. Eso es tan simple. Y hacer reformas constitucionales cada vez que le parezca a la gente y a los gobiernos. Si nosotros nos vamos a la historia de este país, desde cuando los jimenistas y los oracistas habían esos cambios, y se hacían todos los cambios a beneficio de la persona que estaba gobernando en el poder. Y eso fue lo que dio participación a un Rafael Leonidas Trujillo Molina. Mira, Elía, hoy hay una declaración de uno de los líderes del mundo, el presidente Jinping de China, y es una declaración que le caben a muchos países, incluidos nosotros. A República Dominicana. Dice, Jinping pide al pueblo chino que se prepare para tiempos difíciles. Yo le digo eso a puro dominicano también. Dice, China debe prepararse para tiempos difíciles ante un panorama internacional cada vez más complicado, advirtió el presidente Jinping en declaraciones difundidas por los medios de comunicación estatales este miércoles. El país se enfrenta a un aumento de los aranceles en una amarga guerra comercial con Washington. Los dos países están inmersos en una espiral de aumento arancelario y a sus respectivas importaciones después que las conversaciones para resolver su disputa quedaran interrumpidas. O sea que esa guerra comercial, Elía, no solamente afecta a China y a Estados Unidos, que son las dos más grandes economías del mundo, sino al mundo entero. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Y aquí en la República Dominicana ha ocurrido lo siguiente. Aquí está uno de los representantes comerciales más importantes de Estados Unidos, de la OPIC, por sus siglas en inglés. Pero son un representante comerciales y está aquí por el aspecto de lo que tiene que ver con el sistema Huawei, el 5G y las negociaciones con China. que no le quepa duda a nadie, que ese señor está aquí por eso. Estuvo acompañado de la embajadora norteamericana Robin Bernstein ayer en el Palacio Nacional. Habló con los periodistas posteriormente y habló sobre el aspecto también político, de la reelección y todo esto, porque un periodista se lo preguntó. Pero ese no es el objetivo de él aquí. El objetivo de él aquí es precisamente la guerra comercial que hay en Estados Unidos por el sistema del 5G y los teléfonos Huawei. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mire, yo le voy a decir la verdad. A mi modo de ver, Estados Unidos reaccionó tarde, muy tarde, porque ya Huawei está colocado en muchos países y en América Latina, en República Dominicana, que son pocos lo que tiene en Huawei, pero ante las ofertas que está ofreciendo ese sistema que viene 5G, eso va a romper los esquemas y ese es el temor de los Estados Unidos. Pero yo creo que Estados Unidos reaccionó muy tarde. Vámonos a la pausa. Bueno, decirle que hoy hubo una manifestación grande en contra de la reelección y la eventual reforma constitucional que se está planteando. Marcharon por una buena parte de la capital y terminaron en el Congreso. Así es, estuvo una manifestación bien amplia en contra de la reforma constitucional para permitir una reelección presidencial. Esto parece ser que es una actividad que va a ser consuetudinaria. O sea, no va a ser, eso solamente es el principio de lo que pudiera ocurrir. El periódico El Caribe publicó una información diciendo que Danilo Medina se había referido a la reelección. Cuando un ciudadano andaba con Montaz, Alejandro Montaz, en Santo Domingo Este, ¿te recuerdas? Ese recorrido de la semana pasada. Y un ciudadano le dice, presidente, 4 años más. Y yo no sé cómo, entre dientes, le dijo, vamos a ver. O sea, ni siquiera se escucha bien. No me dijo. Vamos a ver, vamos a ver, le dijo. Óyeme, eso está virado en las redes, don Freddy. Yo no le he visto, ¿qué es? Porque eso fue esta tarde. Digo, óyeme, no se le escapa nada, don Freddy, a la gente. La gente está en... Vamos a ver si nos vemos mañana. Si Dios quiere. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Gracias!